No, ¿por qué? Porque tiene leche de memoria. Así es, ellos te van a dar cualquiera que ellos quieran. No, yo tengo que elegir. No, ellos te van a dar la sabrita en la boca. ¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas alagreña? Que estamos realmente con ustedes. Y en esta ocasión fuimos a la tienda y nos surtimos de unas sabritas. Así que lo que vamos a hacer a continuación chicos y chicas alagreña. Va a ser de que vamos a probar todas estas sabritas. No sé si se nos suba el colesterol o se nos suba el azúcar. Pero lo vamos a hacer con los ojos vendados. ¿Por qué lo vamos a hacer con los ojos vendados? Porque vamos a escoger una sabrita. Y vamos a adivinar qué tipo de sabrita es. Si es churros, si es doritos, si es churrumay. Ah no, estos son chetos. Ok, vamos a adivinar qué tipo de sabrita son. Lo vamos a probar con salsa, salsa valentina. Vamos a echarle harta salsa valentina para que nos enchilemos. Por eso te invito a que si te gusta este video le des like, que lo compartas, te suscribas, actives la campanita y no te olvides de activar las notificaciones. Espero que te guste chicos y chicas y como decimos, ¡comenzamos! ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Hey! Aquí estamos chicos y chicas otra vez. Como ya leyeron en el título, vamos a probar unas sabritas. ¿Han probado algunas de estas sabritas? Sí. ¿Todas las han probado? ¿Has comido alguna de estas? Patrimonio de la Humanidad de México. Patrimonio de la Humanidad de México, perfecto. Escuchen, lo vamos a probar con los ojos vendados. Vamos a revolver todas las que están aquí. Y tienes que adivinar en tres segundos qué tipo de sabrita es la que vamos a probar. Y si no adivinan... ¿Palentina? ¡Papá! Lo van a tomar con chile. ¿Sale? Así que voy a darle la opción a que yo empiece. ¿Sale? Véntenme los ojos. Vamos a empezar. Los ojos grandotes que tienen son unos ojos coreanos. No quiero ver nuestras veces. ¡Rápenle bien los ojos porque es bien tramposo! Sí. Ok, yo lo voy a agarrar en él. ¡Ale! ¿No? ¿Por qué? Tienes veces de memoria. Así es. Ellos te van a dar cualquiera que ellos quieran. ¡No! Yo tengo que elegir así. ¡No! Ellos te van a dar la sabrita en la boca. Ya sabes dónde están las sabritas. Acuérdense que este es bien mañoso. Sí, sí. Pues ya sabemos cómo va a ser esto. Nosotros lo vamos a revolver. Escuchen. Es muy mañoso ese hermanito. Ya está viendo ese. ¡Oh! No está viendo. Sí, sí, sí. Ok. Vamos, mano, mano. ¿Te van a dar cuenta si elige una sabrita? Sí, sí. Dale cuenta ahí. Ya eligió uno. ¡Guau, guau! ¡Eh, eh! ¡Basta! 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 ¡No! ¡No! ¡Déjetelo así! Ok, 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 ok. ¿Está viendo por la base? Se lo quiere subir, se lo quiere subir, ¿no? Es bien tramposo. Es bien tramposísima. Ok, ¿ya la robieron? Ya. Ok, ¿seguro? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ok, ¿seguro o enseguida? Sí, segurísimo. Perfecto. Viene, 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 viene. Esta, no esta. Esta, 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 esta. Esta, 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 esta. Sin olerlo, sin olerlo. Y ya, ya, ya. Mmm. Papas. Viste, sí. No, no, no. ¿Qué estás comiendo? Papas. ¿Pero de qué? Papas así como con, con este, con ajo. No, perdiste. 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 Otra vez, otra vez. No, 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 no. Bueno, bueno, lleva una. No, vas con la siguiente. Otra más. Otra más. Otra más. ¿La tercera es la vestida? No, otra más. La tercera, ok. Coge otra. Otra más, otra más. Coge otra. ¿Cómo se ve que en su niñez no tragabas ahorita? Ya nos exhibiste. ¿Qué le puede? Ya, mucho rápido. Vamos a ver, vamos a ver, agárralo. Rápido, rápido, rápido. Saboreala, saboreala, saboreala. Flammy Hood. ¿Cuál? Flammy Hood, algo así. Dorito, 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 Dorito. Ah, ok. Doritos, exacto. Muy bien. Doritos, dale. Es que compraron de las que siempre come este. Es adictivo. ¿Gané? No. No, perdiste una. ¿Pero de papas? No, pero no dijiste cuál. Vamos con cachorra, apriétale, Sara. Soy miope, de por sí no puedo hacer, pero vea. Todos algún día hemos comido todo este tipo de sabritas. De hecho, si quiero ahorqueme la cabeza. De hecho, creo que son las más antiguas, son una de las más antiguas, todo este tipo de sabritas, eh. Son de nuestra niñez. Creo que estas salieron en el 80, por ahí, en el 60. Te la debo, chavo. Pero lo que te puedo decir es que antes las sabritas sí tenían producto. Ahora es puro aire. Puro aire, qué robo. Como dice Shrek, esto es puro aire. La verdad que las sabritas ya no traen productos. En nuestra época, en nuestra niñez, Mateo, cuando íbamos a la escuela, las sabritas se llenaban un buen. No lo sé, Rick, parece falso. Traían demasiado producto. Bueno, dicen, dicen que no es que sea, no es, traen el mismo porcentaje, pero yo siento que le echan más aire. Porque si tú le, si tú le oprimes así, va a ser un poco pedo. No, 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 en nuestra época traía bastante producto. Bueno, sí. Tenía bastante. Se puede mirar, ya en tu producto. Esta roña ha de costar como unos 17 pesos. En el trépolar, yo la compraba como a 6 pesos. Y traía mucho producto. Y traía demasiado. Ahorita nada más unas, ¿qué? Unas 15 papitas y ya se te acabó tu bolsa. ¿Y lo compramos a 6? Yo llegué a comprar una sabritas en 5.50. Yo lo más bajo que compré es 10 pesos. 10 pesos. Sabritas, sabritas, 10 pesos. ¡Ah, lo churro, man! Yo cuando lo comía, 5 pesos. Uno de las sabritas más antiguas, las palomitas. Ah, las palomitas que vendían de Act In, ¿no? Palomitas, palomitas, acarameladas. No, 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 no. Buenas sabritas. Que eran palomitas con queso. ¡Ah, esa! Estaba muy buena esa palomita. Esa viene en el poquetazo. Bueno, la su... Pero ya no es... Pero ya no vienen como sabritas, sabritas. No, ya no. No, ya no. Ancien sabritas, así. ¿Ancien sabritas? Sí, cuento 7 pesos. Vale, tócala. Esa, esa. Ya, 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 ya. ¿Ya tocaste una? Déjame sentir la tuficiencia. No, no, no. Ya, sentíla, pero... Yo no puedo leer con mis manos. Ok. ¿Qué son? Una, dos... Sabritas. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! No. Pero, ¿cuáles? ¿Cuáles? Sí, son sabritas, pero ¿cuáles? Eh, si no me equivoco, tienen la portada blanca. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué nunca las he visto? Son nuevas. Ah, bueno, entonces perdiste. Oye, pero me acerqué el color. Pero te acercaste el color, más no al nombre. Me faltó uno, me faltó uno. Yo también me acerqué al color, pero no me acerqué a la sabritas. Tócala, tócala. Ya, 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 ya tocaste. Ya tocó. Ya sé cuáles, Sabritas. No, no, tocó primero esa. No, 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 no. No me vayas a cambiar la sabritas porque no sabes cuál es. No, tocó esa. Tocó esa. Voy a saber cuál es porque ya sabía cuál había ganado. Sabritas, a ver, a ver. ¿Qué o yo? Pero la vas a adivinar de todos modos. El cachorro es perfecto y Sabritas. Doritos. Doritos, ¿qué? Nacho. Ah, perdido, 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 perdido. Pero, ¿por qué no? Lleva dos pérdidas. ¿No son Doritos, Nacho? No. Ya, ya, ya tocó, ya tocó, ya tocó ¿Qué será? Ya tocó, ya tocó ¿Qué será lo que van a probar? Ya tocó, ya tocó Vamos A ver, rápido, a ver cuáles son ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Yo nunca lo he probado Bueno, el color, no sabes ni qué color es Son doritos, ¿no? ¿Qué color es? Son los negros No, pero ya Pero tienes que saber el nombre Más o menos, más o menos, pero no te sabes el nombre Sí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que va a tocar? No, Sara es una guerrera Sara es una guerrera Dale, dale, dale Sara es una guerrera, esa no le daña nada Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale La boca, la boca, la boca ¿Ya? ¿Cuáles son? Rúmer, no sabes lo que te va a tocar ¿Cómo? ¿Rúmer, rúmer, dijo rúmer? No, pero... Dijo rúmer, rúmer Pero sí, sí le atinó, sí le atinó Pero dijo rúmer Pero es rúmer, es runer ¿Es como rúmer? Es rúmer ¿Cuál significa rúmer? Dale La siguiente ¿Qué será lo que va a agarrar? Ahora, Sara Ahora, Sara ¿Qué sigue? Sale, 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 sale Sale, ese, 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 ya Sara es guerrera, Sara no se queja Dale Dale, tú Rápido, 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 rápido ¿Qué? Paquetazo No, no, no es paquetazo, no es paquetazo No, es paquetazo aquí Adiós Ok, no, no es chicharrones Conforme fueron los tiempos empezaron a sacar más sabritas Más especias, más sabores Ah, sí, cierto Más sabores Porque antes no había eso Yo me acuerdo que antes nada más había 5, 6, 7 modelos y ya La pizzerola, Doritos Nachos De Chetos, había no de bolita Ya, 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 ya Hombres Una, dos Este, papas Papas de sabritas, chile y limón A ver, ¿cómo dice? No, no, no A ver No, no. A ver O sea, si es de limon, pero si es de chile Alamecha Solamente le regalé un chile y no era de chile Así que, vamos a probarla con casi dos perdidos De todas las sabritas, ¿cuál es su preferida? La mía, la número uno, Pixerola. Esta, ¿no? Y Doritos Nachos. Son mis favoritas. Las tuyas son... Los Rufles y los Doritos. Las tuyas, Greña, ¿cuáles son? El mío... El Paquetaxo. Este... Y el Paquetaxo, pero no hay. El Paquetaxo, muy bien. ¿Cuál es tuya, cachorro? Pues mis sabritas favoritas, por así, son las Rufles y este de fritos, pero los van aquí. Los fritos también saben buenos. Vamos a robar las sabritas, ¿sale? Sí. Un poco de cada... Un poco de cada uno. Un poco de este... Muy bien. Tremendísimo. Recomienden cuál es la sabrita extra picosísima para que ellos la puedan probar con todas las tipos de salsas que hay. Este... Va a depender de la región en la que se encuentre uno, porque hay lugares... Bueno, hay países donde no hay sabritas de... Digamos, no hay de esto, porque no venden, pues. Depende de la región. Lo más picoso puede ser, a lo mejor, esta. Saludos a Jimmy, de donde nos vean en Centroamérica. De donde nos vean en Centroamérica, saludos. Exactamente. Saludos a Jimmy. Sí, saludos desde ya... Un camarada. Un buen camarada de ahí, del clan. Ok, chicos y chicas, si te gustó el video, déjanos un like. Bueno, no te olvides compartir el video. De tu like. Suscríbete. Ok, chicas y chicas, nos acabamos las sabritas. Estaba buena. Estaba muy buena. Ni pico. No la pico. Así que... Nos despedimos, cuídense, protéjense, y dale un like a este video si te gustó. Y como decimos... ¡Alegreña! ¡Alegreña!